Enviamos un saludo a las damas embarazadas que están esperando el nacimiento de sus bebés, cuidándolos en su vientre. Mandamos un aplauso a ellas y a sus bebés. Y a todos los niños y niñas que nos acompañan, tanto aquí en la Catedral como allí en sus casas, también les mandamos un aplauso y les agradecemos que están interesados. A los adolescentes y jóvenes hasta los 29 años, también les mandamos un aplauso para que se metan bien en esta cuaresma. Y a los adultos jóvenes de 30 a 59 años, también levanten la mano, los están aquí. Y a los colegas de la tercera edad, de 60 a 79 años, levanten su mano y también les mandamos un aplauso a los que nos escuchan. Y ahora a los venerables de la cuarta edad, de 80 años para arriba, levanten su mano, si hay algunos. Ah, pues sí, tenemos varios aquí. Bien, aplauso y les dan en su casa también. A los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio, del Patrón en la ciudad de Córdoba, que abarca la región de Fortín, toda la región de Orizaba, hasta Maltrata, Culcingo, hacia el pico de Orizaba también, ahí por Mariano Escobedo. Toda la sierra de Zongolica, que son 15 municipios. Aquí tenemos hacia Coscomatepec y Huatusco, hacia abajo, hacia Yanga, Cuitláhuac, el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloba. Les mandamos un aplauso por estar participando con nosotros. Y aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que abarca toda la zona hacia el cofre de Perote, desde Coatepec hasta Yagualulco. De este lado, desde Banderilla hasta Perote, Alto Tonga, Villaldama. Por este otro lado, Gilotepec, Naulinco, la Sierra de Mizantla. Y hacia abajo tenemos hasta la costa, llega a Palma Sola y desde luego hasta Vega de la Torre. Les mandamos también un aplauso a todos ellos. Y ahora levante la mano a los que vienen de fuera de Jalapa, de otras poblaciones, de otros estados. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta celebración. Y ahora levante la mano a todos los que son jalapeños, nacidos aquí o adoptados. Vamos a dar un aplauso a los jalapeños y jalapeñas ilustres. Y también a los hermanos que a través de la plataforma de Radio Shalom y también de Teleclic, de Alcalor Político, están participando en esta celebración. También están los de Pastoral Juvenil, me parece Pastoral Vocacional. Mandamos a todos ellos un aplauso y les agradecemos. Estamos en el primer Domingo de Cuaresma y es conocido como el Domingo de las Tentaciones. En los tres Evangelios que se llaman Sinópticos, que está primero el de Mateo, luego el de Marcos y luego el de Lucas, viene este episodio de las tentaciones de Jesús. Después de que es bautizado, es conducido por el Espíritu al desierto. El Evangelio de Marcos es el más cortito y nos dice muy poquito, que después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo impulsó al desierto, pasó 40 días ahí, tentado por Satanás, conviviendo con los animales y al final siendo servido por los ángeles. No nos dice cuáles fueron las tentaciones, como nos lo dice Mateo o como nos lo dice también San Lucas. De cualquier manera aquí lo que hay que entender es que cuando Jesús se retira al desierto, trata de entrar en contacto con su Padre Dios para clarificar cuál es su misión. Y por eso la tentación significa que alguien trata de apartarlo de lo que Dios quiere, de la voluntad del Padre. Y por eso le va poniendo otro tipo de invitaciones, como hemos visto en los otros Evangelios. Esas invitaciones son a veces a presumir de los milagros, en otros momentos hacer milagros innecesarios, como la multiplicación del pan o hacerlo ahí que las piedras se conviertan en pan. O también cambiar el sentido de su misión. Y Jesús es muy celoso en esto. Comprende bien que la misión que el Padre le está encomendando, es que tiene que entregar su vida en favor de toda la humanidad. Que tiene que derramar su sangre en la cruz. Y de su costado abierto surgirán los sacramentos de la Iglesia. En la segunda lectura, que es de la primera carta de San Pedro, nos habla exactamente de eso. Que participamos en la muerte y resurrección de Cristo a través del bautismo. Y también nos dice ahí que Jesús bajó a visitar a los espíritus que estaban esclavizados desde el tiempo del diluvio. Ustedes recuerdan que en el credo anterior decía, descendió a los infiernos. Eso significa, no es que haya ido al infierno donde están los malosos o donde está Satanás. El abismo como se le conoce. Sino más bien los que estaban aprisionados. Porque todavía no estaban abiertos los cielos porque el paraíso estaba cerrado después del pecado. Y por eso Jesús, una vez resucitado, baja a llevar a esos espíritus a abrirle las puertas del cielo. Por eso la primera imagen de la resurrección de Cristo es esa. De que descendió a llamar a Dan y a Eva y a todos los espíritus que estaban así, esclavizados. En la parte baja vamos a decir, por eso le llaman los infiernos. Significa la parte más baja. Eso es entonces lo que Jesús tiene que clarificar cuál es su misión. Si ustedes recuerdan en un pasaje, cuando Jesús les va diciendo a sus apóstoles que es necesario que Él suba a Jerusalén, que va a padecer mucho en manos de las autoridades judías y de las autoridades romanas, que lo van a golpear, que lo van a insultar, que lo van a escupir, que lo van a crucificar, lo van a matar, lo van a sepultar, pero que al tercer día resucitará. Y en uno de esos anuncios, que generalmente los discípulos no los entendían, San Pedro se lo lleva aparte y le dice, no maestro, eso no te puede suceder a ti. Y Jesús le dice unas palabras muy duras a Pedro. Le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y por eso todos los que somos creyentes en Cristo, bautizados y bautizadas, pues tenemos que buscar cómo piensa Dios. Y no como piensan los hombres. Y a veces nosotros pensamos como Dios quiere y otras veces pensamos como hombres o mujeres, pero nos vamos por las cosas más fáciles. ¿Por dónde nos vienen las tentaciones? Pues son invitaciones para que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Y estas invitaciones empiezan analizando, por ejemplo, lo que pasa en el paraíso. Primero es una invitación, una sugestión. ¿Ustedes acuerdan que la serpiente le dice a Adán y a Eva? Y mintiendo, como siempre, dice, con que Dios les ha prohibido a ustedes comer de los árboles, del fruto de los árboles del jardín, del Edén, del paraíso. Y la mujer, Eva, muerde el anzuelo, ¿no? Como decía, no, no nos ha prohibido. Solamente de los frutos de este árbol del bien y del mal, nos ha dicho que no comamos, porque el día que lo comamos, vamos a morir. Entra en ese diálogo, que es la segunda etapa. Y entonces, el diablo aprovecha para decirle, pues que Dios no tiene razón. No, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Porque si ustedes comen del fruto de este árbol, van a ser como dioses. Ustedes recuerdan que dice el libro del Génesis, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, ya lo tenía. Pero el diablo lo engaña. Y engaña primero a la mujer. ¿Por qué, a lo mejor? Porque la mujer es más curiosa o es más aventada, como diríamos nosotros ahora. Pero el hecho es que, pues, empieza con Eva. Y Eva, después, pues, se anima a comer. Y luego invita a su marido, Adán. Y los dos caen en el pecado. Y eso, cuando ya se cae en el pecado, se llama consentimiento. Es decir, cuando alguien consiente, ahí es donde empieza el pecado. No antes. La tentación es nada más una invitación a apartarse del camino de Dios. A desobedecer los mandamientos de Dios. A pensar que las razones humanas son más importantes que la palabra de Dios. Esa es la tentación. Por eso en sí, no es un pecado. El pecado viene cuando ya faltamos, cuando ya consentimos. Cuando ya, tanto a nivel intelectual como a nivel de voluntad, decimos, sí, pues sí quiero hacer esto, aunque sé que es malo. Ese es el, como se cae en la tentación. San Rafael Guizar, por eso definía el pecado de esta manera. Dice, el pecado mortal es una falta grave contra la ley de Dios. Es decir, es decir, contra los mandamientos de Dios, contra los diez mandamientos. Que hoy hay tanta tentación en eso y mucha gente está tan metida que a veces ya ni conocemos los mandamientos. Y el pecado venial, dice San Rafael, es una falta leve contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender, pidiéndoselo a Dios desde luego, es que aunque conozcamos las cosas que nos invitan al mal, pues nos dé la fortaleza para conocer, para distinguir el bien del mal. Eso se llama discernir. Y una vez que ya vimos que esto es malo, pues no consentir, porque en el momento en que consentimos, es cuando nos apartamos de Dios y cuando caemos en el pecado. Eso es así de exacto, ¿no? Santa Teresa decía, sentir no es consentir, ni creer es hacer el mal, sino cuando ya la persona se ha decidido a hacerlo. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las tentaciones que nosotros tenemos actualmente? Por ejemplo, Dios nos invita a ser fieles. Y en todos los estados de vida, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada, pues tenemos invitaciones a ser infieles. A consentir faltas que no están adecuadas a lo que nosotros somos. Esto es muy común. Otro es a decir, pues es más importante el dinero que lo demás. Y es una de las tentaciones que tenemos todos. Lo material es más importante. ¿Cuántos familias, cuántos papás, buscando el bien de sus hijos, pues trabajan todo el santo día fuera de casa? Y regresan y pues no les dan tanto cariño ni tiempo a sus hijos. Y eso resulta contraproducente porque los llenan de cosas materiales, pero no de cariño y de la cercanía con ellos. La pandemia nos ha ayudado a rectificar eso. Porque hay muchos papás que están con sus hijos. Hoy los papás y las mamás han readquirido ese gran valor de ser los educadores principales de sus hijos y de sus hijas. Y eso implica cercanía, eso implica estar con ellos y eso implica mucha paciencia. Entonces, por ahí nos vienen muchos de las tentaciones que tenemos nosotros. Hay otras tentaciones también de hacerle más caso al mal o ver que la niña blanca o como le dicen algunos, la santa muerte, que de santa no tiene nada, pues consiente más o ayuda a las personas. Porque el diablo y la muerte sí cumplen, pero se lo cobran caro. Se lo cobran con esto, apartándote de Dios en esta vida y apartándote de la vida eterna. Ese es el precio, el costo de caer en las tentaciones. San Agustín dice que la tentación es necesaria para crecer, porque quien no ha sabido luchar no puede llegar a vencer. Pero por lo mismo hay que estar dispuestos a conocer cuál es la tentación y luego saber que si es algo que va contra lo que Dios quiere, pues no consentir en ese tipo de pensamientos, palabras y acciones. Como nos confesamos cuando decimos, confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso es entonces lo que se nos presenta en esta ocasión. Bueno, vamos a escuchar ahora el siguiente cuentito que se llama precisamente Tentaciones. Tentaciones. Dice así. Tentaciones. 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 El miércoles tuvo ganas de golpear a su hermanita. El jueves estuvo tentado a gritarle a la maestra. El viernes tuvo ganas de faltar a clases e irse de pinta. Y el sábado estuvo a punto de rezongarle a sus papás, cuando le pidieron que arreglara su cuarto, que tendiera su cama. Octavio se sentía mal. Pensaba, yo quiero comulgar, pero si tengo pecados, sé que no puedo recibir la comunión. Entonces decidió confesarse. Le platicó al padre Jorge todas sus tentaciones. El sacerdote le dijo, ya escuché tus tentaciones, pero dime, ¿en cuántas de ellas caíste? Octavio le contestó, en ninguna. No les hice caso porque no quería caer en el mal. El padre Jorge entonces le aclaró. En ese caso, no necesitas confesarte. El pecado consiste en hacer algo malo o dejar de hacer algo bueno. Las tentaciones son solo pensamientos o deseos, y por lo tanto, no son pecado. Octavio quedó un poco desconcertado e insistió, pero es que yo tuve ganas de hacer cosas malas. El sacerdote también le insistió, pero no las hiciste, por lo tanto, no cometiste pecado. Al ver la confusión del pequeño Octavio, el padre Jorge le dijo, quiero recordarte que nuestro Señor Jesucristo también tuvo tentaciones. Octavio preguntó admirado, ¿de veras eso es cierto? El padre Jorge continuó, claro que sí. Jesús era Dios, pero también era humano como nosotros. Por eso también tuvo tentaciones, pero no por eso cometió pecado. La tentación es la manera con la que el mal o el demonio pretende alejarnos de Dios y del bien. Pero si no le hacemos caso, no cometemos pecado. Octavio preguntó, ¿y así lo dice la Biblia? El sacerdote Jorge le explicó, Claro que sí, poco antes de que Jesucristo iniciara su predicación, se retiró al desierto para prepararse con mucha oración. En ese momento el demonio se le apareció para impedir que salvara al mundo. Intentó engañarlo, haciéndole creer que la comida y el poder son más importantes que el amor a Dios. Quiso hacer que Jesús se interesara más por el alimento y la comodidad que por su misión salvadora. Lo tentó para que se olvidara de la humanidad y pensara solamente en sí mismo. Incluso intentó que desobedeciera a Dios. Octavio estaba admirado de las intenciones del demonio y preguntó, ¿y Jesús cayó en la trampa? El padre Jorge le respondió, Por supuesto que no. Nunca cayó en el engaño de las tentaciones. Y así nos enseña a luchar contra las propuestas del mal. Los ojos de Octavio se iluminaron y exclamó, Ahora sí ya entendí. Jesús tuvo tentaciones, pero no cometió pecado porque no hizo nada malo. El padre Jorge subrayó, Exacto, Y a ti te sucedió lo mismo. Tuviste tentaciones, pero no caíste en ellas. Por lo tanto, eres un triunfador. Esta semana pasaste la prueba, pero tienes que estar siempre alerta, porque las tentaciones pueden aparecer en cualquier momento. Cristo siempre estuvo alerta. Por eso, aún en los momentos difíciles de su pasión, siempre venció al maligno. El niño Octavio le respondió, Entonces seguiré su ejemplo, Pero, ¿Qué puedo hacer si alguna vez me vence la tentación? El padre Jorge le dijo, Recuerda que Dios siempre nos perdona, y con su gracia, nos ayuda a seguir luchando. Por eso, en la oración del Padre Nuestro le decimos, No nos dejes caer en la tentación. Pero si alguna vez llegamos a caer, le decimos también, Y líbranos del mal. Después de platicar con el sacerdote Jorge, Octavio se retiró del confesionario. Participó con mucha atención en la misa, y llegado el momento, se acercó a comulgar. Después se arrodilló ante la imagen de Cristo, y le dijo en secreto, Señor, Tú sabes que tuve tentaciones, pero al igual que tú, no caí en ellas. Te pido que me des tu luz, y me ayudes a seguirlas venciendo siempre. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos en este tiempo cual es mal. Ya participamos en el miércoles de ceniza. Se nos ha invitado a tres actitudes fundamentales. La primera es multiplicar los tiempos de oración. Estar en la presencia de Dios, preguntarle cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de nuestra vida, y que nos ayude en todo lo que necesitamos. Lo segundo, lo que se llama el ayuno, pero no solamente de los alimentos, y de las bebidas, sino también el ayunarse de, pues de malentendidos, de insultos, de injusticias para con los demás, que es lo que nos refrenda mucho, el profeta Isaías, y otros textos de la escritura. Entonces el ayuno no nada más es eso. Si algo podemos hacer también en cuanto a los alimentos, pues está bien, pero no es tanto lo esencial, sino eso nos dispone a que nosotros corrijamos nuestra vida en aquello que anda mal. Y tercero, lo que se llama la limosna, pero no se entiende nada más de dar un dinerito a un limosnero, o a veces hasta decimos en la iglesia, damos limosna. sino se trata más bien de abrir nuestros bienes y compartirlos con los demás, especialmente con los más necesitados. Estos meses han sido maravillosos para nosotros, porque hemos compartido mucho con otras personas lo que tengamos, a través de cáritas, a través de las familias, a través de las parroquias, a través de los medicamentos, de todo lo necesario que ha implicado este tiempo especial de pandemia. Pues que Dios nos siga siendo así generosos con lo que tenemos. Lo poquito que tengamos, pero si lo compartimos con alegría, es muy agradable a los ojos de Dios. Y finalmente, pues se nos pide la conversión. O sea, si en alguna cosa ya andábamos enchercándonos, pues hay que enderezar el camino y hay que recurrir también en lo posible a la confesión, ahora que es un poco más difícil tener la confesión presencial, pues por lo menos hacer un acto de contrición perfecto, es decir, si pudiera confesarme, pues eso que estoy diciendo, Señor, lo voy a decirle al sacerdote en cuanto se pueda, para que reciba yo la absolución y el perdón de mis pecados. Pues Dios nos conceda a todos un camino cuaresmal, lleno de su presencia y de una gran fraternidad entre nosotros. Que así sea.